Hola chicos, estamos en un nuevo video, estamos en una nueva actualización del juego y hoy les traigo el nuevo Free Fire de Amazon actualizado mucha gente se pregunta que diferencia tiene el juego de Google Play Store y el juego de Amazon Global el Free Fire de Amazon tiene mejor optimización y una buena sensibilidad para poder jugar no solo eso, también tiene una mejor compatibilidad con los emuladores M65, BlueStack5, LDPlayer, SmartGaga, etc. lo que quiero decirles es que este Free Fire es mucho mejor que la de Google Play Store bueno, habrá mucha gente que diga lo contrario, pero bueno, vamos a empezar con la descarga algo muy rápido vamos a entrar a lo que es el Google Chrome, por acá tenemos ya el Free Fire, lo que es el APK se les voy a estar dejando en la descripción del video o en el primer comentario sin ningún tipo de anuncios, para llevarse este APK del juego simplemente necesitan suscribirse a mi canal y dejar su buen like y comentar en qué rango te encuentras entonces, para descargar simplemente lo damos en Download y automáticamente se va a descargar ahora nos pide en qué carpeta nosotros vamos a descargar este APK vamos a seleccionar la carpeta ya seleccionada la carpeta, automáticamente se empieza a descargar vamos a darle Control J para poder ver la descarga y pueden ver que por acá ya podemos apreciar que nos quedan 8 minutos de descarga esto varía depende de la capacidad de tu internet, así que toca esperar ya tenemos descargado el juego Free Fire Amazon Global, como pueden ver acaba de descargarse ahora vamos a hacer la instalación correcta en el emulador M65 que estoy ocupando es bastante sencillo, seguramente ya mucha gente sabe de esto, pero de igual forma lo voy a hacer una vez que nosotros estamos en nuestro emulador vamos a seleccionar APK en esta parte de acá, como pueden ver en la parte derecha APK seleccionamos y vamos a buscar el disco en lo cual hemos descargado el juego Free Fire Amazon en este caso fue en descargas Free Fire, como pueden ver nos aparece rápidamente el juego seleccionamos, abrimos y automáticamente se va a instalar una vez instalado ya estaríamos modificando lo que es la sensibilidad que ha cambiado de 100 a 200 pueden ver que se está instalando rápidamente, una vez que se instale vamos a dar los permisos correspondientes y una vez hecho esto ya estaríamos dentro del juego acaba de instalarse y ahora vamos a entrar directamente al juego Free Fire Amazon actualizado como pueden ver ya estamos en el juego, ya podemos modificar lo que es la sensibilidad también podemos ya descargar los aspectos y sobre todo podemos apreciar el nuevo rango de teclasificatoria como pueden ver me encuentro en el top 62 con 417 estrellas y bueno gente, dejen su like y suscríbanse al canal para más videos vamos a ver